Si se quiere ir entonces deja que se vaya Estoy puesto pa' ti y soy aquel que nunca falla Eres de otra liga, sabes que él no da la talla Que se va y viene más que olas en la playa Ese sapo no merece a mi princesa Juega con tu mente como un rompecabezas Te dejó el corazón roto sobre la mesa Quiero restaurarte cada pieza El fan hace marcho y ya ni te conoce Están yendo con botellas rosas y yo sé que Eso te pone mal por eso te alcancé Pa' que el mal de amor no acabe con usted Pues por más que pretendas que está clara Te lastimas, se nota en tu cara Si soy quien te cuida, ¿por qué me comparas? Pues yo te bajo hasta el sol Si la luna faltara un ramo de flores bonitas Sabes que rosas son mis favoritas Es que son de rojo pasión, vuelve pa' la ocasión Pa' que nunca te sientas solita Se va y luego va a querer volver Pero si se va, tiene todas las de perder Se va y pronto va a querer volver Pero si se va, él tiene todas las de perder Si te ha, él tiene todas las de perder